Clasificación A. Este programa es apto para todos los públicos. ¿Qué tal, recita? Bienvenidos hoy a su programa Hasta la Cocina. Puro para los míos. Así es que hoy traemos algo bien chilo, raza. No se muevan porque vamos a comenzar con esto de la cocinada. Esta receta de puntas al albañil es perfecta para prepararte unos deliciosos tacos. Es una receta súper práctica y fácil y para la cruda te va a reponer perfecto. Así que toma lápiz y papel que el día de hoy vamos a preparar un rico platillo de puntas de albañil. Pues así entonces, hoy traemos unas puntas al albañil. Así es que chequen sus ingredientes. Bistec, arrachera o filete, lo que usted le quiera meter, sirloin, algo acá. Métale algo nice. Siempre, siempre, siempre sus ingredientes tienen que ser nice VIP chilos. Les va, sirloin, cebolla, chipotle, tortilla, aguacate, tomate, chile serrano, cebollita cambray, ajo y aceite, racita. Tortillitas y amonos. Esto es lo que ocupamos para nuestra recetita. Así es que saque sus ingredientes, estos sí los tiene que tener ahí en su alacena y comenzamos a cocinar. Vamos a mover. Entonces, racita, primero, primero, ya saben, lo primero es echar a volar nuestra estufa. Sartén, un poquito de aceitito y vamos a empezar a cortar nuestras verduritas. Cerramos y poco a poco vamos a hacer una pasadita a esta onda porque ya le hace falta, ¿verdad? He estado pidiendo a gritos una piedra para afilar, no para fumar, pero le pido a gritos, miren. A afilar una afiladita, una pasadita. Ahí debe de estar bien. Miren, ándale, miren. Ahí va. Poco a poquito cortamos unas rodajitas de tomate y después vamos a cortarlo en tiritas. No lo vamos a cortar en cuadritos porque realmente no es un bistec a la mexicana, es un bistec al albañil, unas puntas al albañil. Miren, y lo vamos a cortar en tiritas. Miren, ahorita vamos a... Este es un método. Ahorita vamos a usar el otro. Vamos aquí, miren. Poquito tiene que acomodar aquí porque esta tablita está chiquita y tiene que caber todo perfectamente bien, miren. Ahí vamos a hacer milagros, pero, órale. Entonces, chilito, cebollita, vamos a poner esta aquí. Vamos a cortar la parte del rabito y la primer capa también. La primer capa. Y vamos a poner unas rodajitas de cebolla. Como les digo, vamos a ponerlas aquí acomodaditas porque todo tiene que caber aquí. Vamos a cortar dos más. Miren, qué perrón, qué perrón está donde, miren. Ahí está. Cebollita, vamos a dejar esta aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Chilito, serrano. Este está perfecto. Miren, cortamos la partecita de atrás. Lo cortamos, chéquense bien, a la mitad. Vamos a agarrar bien el chile, centrarlo y vamos a darle, miren. Ahí está, a la pura mitad y empezar a quitarle las semilluquis. Miren, ahí está uno. Y ahí va el otro, miren. Semillitas, miren. Cortárselas, quitárselas con cuidadito. Quitarle el resto. Esto me encanta porque esto le va a dar un sabor así, está criminal. Agarramos y vamos a cortar unas rebanaditas de chilito serrano. Miren, poco a poquito, con cuidadito, porque queremos que queden delgaditas. No queremos que estén muy, muy, muy gruesas. Esto perfectamente bien. Miren, su chilito aquí, sus rajitas. Ahí está, con cuidadito. No quería agarrar el chile porque los accidentes pasan y a uno como hombre se le va el rollo. Ahí está. Yo creo que nada más con uno es más que suficiente. Mientras yo hago esto, vamos a cortar unas cebollitas. Vamos a quitarle el tallito. Esto reservamos para otra cosita que tengamos ahí después. Y voy a cortarlas por la mitad. Ahí está. Vamos a cortarlas por la mitad. Y listo. Vamos a irlas cortando para ponerlas a cocinar un poquito. Que se vayan ahí acomodando para usarlas más al rato, miren. Que vayan agarrando ese doradito bonito. Vamos a poner otras aquí, miren. Cerramos. Abrimos un poquito. Vamos a meterlas aquí. Vamos a meterlas aquí. Listo. Ahí está, miren. Esto debe de quedar criminal. Aquí hay otra, miren. Ya había partido otra. Vamos a tronarla un poquito. Que se acomoden. Aquí mero. Esta recetita es una receta de raza muy, muy, muy rapidita. Así es que vamos a... Me estoy haciendo patita ahí para matar el tiempo. Ahí está. Perfectamente bien. Ya tenemos listo esto. Voy a partir mi chipotle también. Voy a partir unos tres chipotles. Y, miren, vamos a darles una picadita. Bien, 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 bien. Una machacadita aquí. Que quede bien, bien, bien esto. Machacadito, miren. Para poderlo utilizar para nuestras puntas al albañil. Este sí no lo quiero agarrar porque es bien escandaloso. Ahí está. Vamos a ver cómo van nuestras cebollukis. Miren que... Eh, sí, mero. Miren que ya no... Ya están listas. Estas, miren, están perfectas. Vamos a ver dónde las pongo. Una servilletita. Me encanta porque estas toallitas son versátiles y para todo nos sirven. Ya está listo esto. Ya está listo esto. Esto, le falta un minutito. Esta ya está lista también. Espérenme. Ahí está. Entonces, seguimos. Agarramos y vamos a meter todos nuestros ingredientes. Y listo. Este también ya está listo. Vamos a mezclar, desmenuzar, mover. Bien, bien, bien. Todo el potorreo. Ahí está. Listo. Agarramos una limpiadita a la tabla antes de lavarla. Ahí les va. Y vamos a darle una lavadita rápida. Ahí estuvo. Limpiamos el cuchillo y vamos a empezar con la carnita. Vamos a cortar unos pedacitos más o menos, unas tiritas de dos centímetros. Unas tiritas de dos centímetros más o menos es lo que vamos a cortar. Vamos a quitarle la carne, vamos a quitarle el cuerito, vamos a quitarle el cuerito al trozo de carne, miren. Qué bonito está, miren. Esto es delgadito, bonito, así como debe de ser. Vamos a cortar tiritas de dos centímetros para que se sienta nuestra carne, miren. Esta trae a veces mucho nervito que es difícil de cortar, pero aquí con los tips y con los secretos del Chef Junior, usted va a poder hacer todo lo que usted guste y quiera con sus ingredientes. Vamos a cortarle los excesos de grasa de la carne. Ahí está, miren. Cómo va eso, va perfectamente bien. Y cortamos, miren. Ahí está. Vamos a cortar excesos de grasita. Y listo, ahí está. Ahí está, cortamos, cortamos, cortamos. Y cortamos. Ahí está, yo creo que con esto va a ser... Ahí tengo otra, también se lo voy a echarme, total. Ahorita los mordes van a comprar unas tortillas. Es más, también aquí, todo, todo, todo les voy a dar hoy. Huele huerto, miren. Ahí está. Voy a bajar la flamita. Ah, caray, qué rico huele. Huele criminal, racita, esto. No se lo pueden perder. Ojalá, como les digo, desde el principio, nuestras cámaras tuvieran un sensor para poderles transmitir los olores, pero no, 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 no tienen una idea. Entonces ya el último pedazo, miren. Vamos a cortarlo. Este no trae tanta grasa. Aquí, miren, aquí trae un poquitín que le vamos a quitar. Miren, ahí está. Ahí está, ahí está. Y, dale, miren. Doblamos un poquito para no estar batallando al cortarla. Para cortarla toda de golpe. Miren, ahí está. Y listo. Le quitamos, como les digo, exceso de grasa. Y listo. Vamos a sazonar. Un poquito de salecita. A ver. Un poquito de pimienta. Bien, 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 bien. Sazonado. Aquí en la tabla donde tenemos todos nuestros ingredientes, que cae la sal, que es la pimienta. Aquí mismo vamos a revolver todo. Vamos a acomodar, meter al sartén. Y listo. Ahí les va. Toallitas para las manos. Limpiamos el cuchillo. Hacemos un reacomodo de nuestros trastes. Y un poquito de ajo. Se lo voy a poner ahorita, porque no quiero que se queme. Así es que ahorita es el momento ideal para ponerlo. Ahí está. Solamente una machacadita. Y listo. Revolada. Empezarlo. Traigo las manos resbalosonas, pero ahí está. Ya quedó. Ya quedó, ya quedó. Nuestro ajito. Mientras eso se va cocinando, le damos una aplastadita y solamente removemos nuestra cáscara. Hacemos un lado y... de volada. Vamos cortando, sonriendo, revisando a gusto. Más rapidito. Ustedes quieren acá como taquero mode. Estilo taquero. Y le damos la última picadita. Y listo. Y listo. Y listo. Ahí está. Ahora sí. Vamos a empezar a mezclar y a preparar bien, 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 bien. Ya nuestros ingredientes. Vamos a empezar a revolver. Qué rico se ve esto, recita. Vamos a subir el fueguito. Y ahora sí. A ponerle toda la tensión completa a nuestro platillito. Miren. Vean nada más. Qué bien huele esto. Qué rico. Y sabroso se ve, recita. Estos colores mexicanos, sabores mexicanos. Vamos a extender un poco. Esto lo hago hacia adelante y hacia atrás para que todo mi guisado, todo lo que tengo en el sartén, se acomode. Salud, carnal. Alguien se acordó de ti. Dice que cuando te acuerdas, cuando estornudas, alguien se acordó de ti, pues está hablando de tierras. Así es que, morro, escucha, ¿eh? Ha de haber caído el Sancho a tu casa y están hablando de ti. Así es que con mucho cuidado. Ahorita que salgamos, hablas por teléfono. Ojalá que tu casa no vaya a ser el diablo. ¿Para qué quieres? Entonces vamos a seguir cocinando esto. Vean nada más qué chulito. Ya está casi ready esta onda, raza. Miren, vamos a dejarlo ahí. Tenemos nuestras cebollitas. Vamos aquí con nuestras tortillitas. Vamos a dar una pasadita a la tabla de una vez. Miren. Vamos a dar una pasadita. Todo, todo, todo. Aquí no es de que, ay, que yo cocino y tú lavas los trastes. En él, raza, aquí tenemos que hacer de tocho morocho. Miren, todo lo hacemos aquí. Ahora sí que en la cocina, para irse más rápido, raza, hay raza que, ay, yo pues ya cociné, ya no voy a hacer nada. En él. Aquí, para irnos rápido, debemos de cocinar y lavar. Así es que, miren, yo en la casa, su casa, en su humilde casa, que no es ni humilde y no es de ustedes tampoco, pero ahí yo voy cocinando y voy lavando mis trastes. Así es que, miren, aquí voy a poner ya mis tortillukis que vamos a necesitar ahorita. Y mientras hacemos esto, vamos a un corte y regresamos. Ven, mamá, recita, qué rico se ve esto. Y ahora me voy a pasar de lanza una tortillita. Vamos a ponerla a calentar. Y, la neta, quiero hacer así como un vampirito y le voy a meter un poquito de quesito aquí a todo el... la tortillita, que se derrita, que se dore, para que esto quede puesto rapidito. Esto ya es parte de... se va a oír feo, pero es parte de cómo me lo voy a comer, cómo se lo van a comer. Este, pero... se me antojó y lo vamos a hacer. Lo podemos servir en una tortillita, en un taquito así normalito y también lo podemos servir así como se los voy a presentar. Pero miren esto, qué chulo quedó, raza. Se ve criminal, se ve riquísimo. Y saben qué? Me hace falta algo verde. Aquí tengo yo un poquito de el cebollín y se lo vamos a poner así, miren. En tiritas en diagonal. O no, saben qué? Mejor lo vamos a picar. Ya estamos aquí. Vamos a picar el cebollín. Se lo vamos a poner y vamos a darle ese sabor fresco del cebollín. Vean nada más cómo va a ir quedando esto. Tortillita, rica, sencilla, coquetona y deliciosa con quesito, raza amante del queso. Me encanta a mí el queso. Es de las mejores cosas, de las mejores invenciones que se han hecho en el mundo mundial. Ahí está. Miren, ya estamos listos. Platito. Esto voy a ponerlos aquí por mientras. Vamos a agarrar mi tortillita. Voy a agarrar un poquito de la carnita. Vean nada más aquí al centro. Vean nada más que bien se ve. Huele, raza huele criminal. Voy a ponerle un poquito de mi cebollín. Aquí nada más levesón. Y vamos a meterle una cebollita acá. Sí, también. No es cebollita, es acá. Razita, vean nada más qué rico se ve esto. Este fue su programa Hasta la Cocina. Ya saben, las mejores recetas de todo el mundo aquí en su programa Hasta la Cocina, TV Pep y todo completo, raza TV Pacífico, Instagram, Facebook. Todo tienen aquí. Hacer una pizza de Nutella puede ser muy fácil. Metes al horno la masa a 180 grados por 10 minutos. Después esparces sobre ella media taza de Nutella y después pones algunos malvaviscos. Vuelve a meter al horno a 180 grados, pero solo 5 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias!